Haz la voz por paz, haz la voz en los familiares, en la sociedad, en la gente, llega su corazón, es más hermoso compartir un pedazo de pan, un pedazo de momento, ahí está, destruyéndonos por cosas materiales, por poder. Junto a ti, todo es bello, todo es hermoso, todo es pinta, de colores, de discesos, junto a ti, junto a ti. La mañana no cambio para nada, si tú quieres que amaneces en tu cama, junto a mí. Y podré reír, porque me haces ser feliz, y yo sin ti no me sirvo para nada, ese tormento. Porque contigo disfrutó cada momento, que no disfrutaba desde hace tanto tiempo, si hoy contigo no debemos saber de ello, si es junto a ti. Junto a ti, junto a ti. Me encantaría empujarnos en la lluvia, dispensando en un rico baño de lucha, junto a ti. Junto a ti. Junto a ti. Junto a ti. Y podrás llorar Si tan romántica es la serenada En mi alma está tu querer y en la que eres mi vida Porque contigo yo no busco una salida Libertad no importa nuestros días Coincidir en la ropa es divertida Si es junto a ti Si durmiendo de noche estoy despierto Porque me encanta disfrutar cada momento Si hoy contigo tengo todo estoy completo Si es junto a ti Junto a ti Junto a nuestras manos un aplauso por la paz Gracias por ver el video Gracias